Un clima agradable, experimentaremos los hondureños durante el fin de año, así lo manifiesta el pronosticador de Senado, Carlos López. Los primeros días del mes de enero vendrán con frente fríos y lluvia. Así es, efectivamente, este 31 de enero, pues ya culminando el año 2021, siempre vamos a tener temperaturas bastante frescas en la mañana, unos 28 grados centígrados al mediodía. Y por la tarde-noche, otras nuevamente vuelven a descender las temperaturas con un ambiente bastante fresco, así como usted lo ha mencionado, un ambiente agradable, temperaturas agradables. Vamos a despedir el año 2021. Y el 3 de enero, recibiendo el 2022, vamos a tener la presencia de un frente frío sobre el territorio nacional, afectando el 3, el 4, el 5, hasta el 6 de enero aproximadamente. Nos espera enero, febrero y las primeras dos semanas de marzo es cuando combina la temporada fría, así que nos hace falta aún más de tener fenómenos fríos sobre el país. Cabe destacar también que enero, lo vamos a pronosticar, que va a ser un mes del 2022, que vamos a tener bastante presencia de frente fríos sobre el territorio nacional. Y ya sabemos que aquí en las zonas norte, pues nos afecta tanto con lluvias y con un leve descenso en las temperaturas. Esperamos tener precipitaciones importantes para el mes de enero. Estas lluvias podrían andar entre los 30, 40, máximo 50 milímetros aproximadamente. Por ejemplo, para San Pedro Sula, Ceiba y todas las ciudades costeras, aquí en la región norte, la temperatura al amanecer va a ser entre 17 y 18 grados. Que esa temperatura para la zona norte es una temperatura bastante fresca. La máxima va a andar oscilando entre 28 y 30, y nuevamente en la noche con 17 y 18 grados. Así que prácticamente esa circulación de temperatura la vamos a tener en el transcurso de esta fecha, al 31 y primero hasta el 2 de enero del 2022. Para Noticias y les informó Eddie Andino.